Después de ser una de las primeras grandes empresas españolas en implantar un modelo de trabajo híbrido y de promover varias iniciativas vinculadas al talento, BBVA da un paso más en su oferta de valor añadido al empleado. La entidad ha lanzado una campaña interna dirigida a toda la plantilla con foco en la salud física y emocional. El objetivo, brindar a los empleados, el principal activo del banco, el mejor entorno laboral posible. En este podcast, Araceli Morato, directora de Salud Laboral de BBVA, nos cuenta todos los detalles de este programa de bienestar. Mi nombre es Reyes Pariente. ¡Comenzamos! Blink, los podcasts de BBVA. Araceli, bienvenida. Muchas gracias por acercarte a Blink. Muchas gracias, Reyes. Encantada de estar aquí con vosotros. Para comenzar, ¿cómo surge la idea del programa de bienestar? Bueno, pues como sabes, en BBVA trabajamos por un futuro mejor para las personas que integran nuestra organización, poniendo, como dice nuestro presidente Carlos Torres, al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era. En esta línea, a lo largo de los últimos meses, nos hemos acercado a nuestros empleados y empleadas para conocer sus inquietudes y evolucionar así nuestra oferta de valor. Con esta información, hemos establecido varias líneas de trabajo. Por ejemplo, el banco ha implantado el modelo definitivo de trabajo flexible, con importantes medidas de conciliación. También ha promovido iniciativas vinculadas al talento, como la celebración de la Talent Week, y también ha impulsado actividades para un mayor cuidado de la salud de los empleados. ¿En qué consiste en concreto el programa de bienestar corporativo? Bueno, pues como he dicho, nos preocupa mucho el bienestar de nuestros empleados y bajo el espíritu de Work Better, Enjoy Life y el lema Nos mueves tú, estamos trabajando en nuestro objetivo, que es mejorar la eficiencia gracias a un mayor cuidado de las personas. En el plano de Work Better y una vez definida la forma en la que queremos trabajar, estamos impulsando iniciativas que ayuden a que el trabajo que realizamos sea más productivo, las reuniones más eficientes o simplemente respetar el tiempo de nuestros compañeros mediante las medidas de desconexión digital. Pero también queremos ocuparnos de la salud de las personas, llevando a cabo diferentes actuaciones y las tenemos centradas en dos grandes pilares, mente y cuerpo. Araceli, ¿y en lo relativo a la salud física ya se venían realizando acciones, verdad? Así es, Reyes. Como sabes, la entidad lleva varios años impulsando diversas campañas internas de prevención de enfermedades como el cáncer, patologías cardiovasculares o el ICTUS, a las que ahora se unen programas pilotos sobre análisis genético de enfermedades hereditarias cardiovasculares, para de esta forma realizar una intervención precoz en el estado de salud de los empleados que puedan estar afectados. Y a todo este trabajo se une ahora la búsqueda del bienestar emocional. ¿Por qué? En BBVA siempre nos ha preocupado, como he dicho anteriormente, la salud y el bienestar de nuestros empleados. Pero tras la pandemia, nos hemos percatado de la necesidad de poner más foco en algunos elementos, como por ejemplo el bienestar emocional. Nos parece muy importante no perder de vista las circunstancias en las que cada persona está viviendo cada situación y ofrecer una amplia gama de iniciativas en el marco de la salud emocional. ¿Nos puedes hablar de alguna de estas iniciativas? Pues mira, sí, hemos empezado implementando iniciativas en temas de higiene del sueño y bienestar emocional. Desde el pasado mes de noviembre han tenido lugar conferencias, talleres y cursos en colaboración con expertos en estas materias, dándoles claves a los empleados para dormir mejor, mejorar el sueño y conseguir un descanso de calidad. En el tema del bienestar emocional, nuestros empleados han podido aprender qué es la ansiedad y técnicas para manejarla de forma eficaz o a gestionar el estrés, instaurando hábitos saludables y desarrollando herramientas como la relajación o el mindfulness. En este tema, como sabes, existe una comunidad en nuestra organización que cuenta con más de 2.000 empleados. Asimismo, entre los talleres realizados han podido conocer nuestros empleados la importancia de la risa y sus beneficios, tanto a nivel físico como psicológico, a raíz de talleres de risoterapia que hemos llevado a cabo. También en el próximo trimestre tenemos previstas conferencias para saber un poquito más sobre nuestro cerebro, por ejemplo, saber lo que es la neuroplasticidad o conocer estrategias para combatir el envejecimiento cerebral. Del mismo modo, vamos a iniciar en breve un servicio de asistencia psicológica 24 horas, por teléfono, chat o videoconferencia, con psicólogos titulados con el objetivo de apoyar al empleado que pueda presentar una disfunción o necesitar un soporte psicológico en un momento determinado, con el objetivo siempre de mejorar su estado de salud y su bienestar emocional. Por último, hemos puesto en marcha algo muy novedoso que llaman el yoga del siglo XXI, que son talleres de knitting y que han tenido un gran impacto en nuestra organización, un impacto muy positivo. Se trata de aprender a tejer y que el empleado cree sus propias prendas. Se ha comprobado que tiene efectos positivos en la autoestima, en la creatividad, ayuda a la relajación y mejora las relaciones interpersonales. Araceli, pues me voy a apuntar yo a ese taller, ¿eh? Sí, sí. Pues aprender a tejer y los beneficios. Pues lo vas a comprobar por ti misma porque es un taller que ha tenido muchísima demanda y de hecho ahí tenemos lista de espera. Sí, sí. Pues nada, apúntame porque voy para allá. Muy bien. Bueno, pues con todo esto, con todo este programa, estamos buscando brindar a nuestros empleados el mejor entorno laboral posible, ya que para nosotros nuestros trabajadores son lo más importante de la organización. Pues me parece una oferta estupenda la que acabas de contar, muy necesaria. Sí. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por venir aquí a contarnos la Araceli. Te esperamos en próximos programas para que nos cuentes más cosas. Encantada. Gracias a vosotros por invitarme. Gracias. Lo dejamos aquí por hoy. Si te ha gustado este capítulo, te animamos a suscribirte y recomendar Blink en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, cómo no, a tus amigos. La semana que viene volvemos con un nuevo episodio en el que te hablaremos de más temas de actualidad relacionados con la economía, el mundo digital y la sostenibilidad. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!